Triste, muy angustiado, estaba orando, pidiendo la fortaleza, porque el tiempo había llegado. Triste, muy angustiado, estaba orando, pidiendo la fortaleza, porque el tiempo había llegado. ¡Qué agonía la que le estaba pasando! Su cuerpo era maltratado, iba camino al calvario. ¡Qué agonía la que le estaba pasando! Su cuerpo era maltratado, iba camino al calvario. En ese mismo momento, se estaba cumpliendo, la palabra que fue dicha, hace tiempo, mucho tiempo. En ese mismo momento, se estaba cumpliendo, la palabra que fue dicha, hace tiempo, mucho tiempo. Y lo llevaron, para ser interrogado. Ahí escupieron su rostro, donde también fue golpeado. Y lo llevaron, para ser interrogado. Ahí escupieron su rostro, donde también fue golpeado. El justo, por los injustos, en su cuerpo iba llevando. El castigo, de la paz, de todito los humanos. El justo, por los injustos, en su cuerpo iba llevando. El castigo, de la paz, de todito los humanos. Y fue en la cruz, murió por nuestros pecados. Y por sus llagas, toditos, nosotros fuimos curados. Y fue en la cruz, murió por nuestros pecados. Y por sus llagas, toditos, nosotros fuimos curados. El castigo, de la paz, de todito los humanos. Y fue en la cruz, murió por nuestros pecados Y por sus llagas toditos, nosotros fuimos curados Y fue en la cruz, murió por nuestros pecados Y por sus llagas toditos, nosotros fuimos curados ¡Gracias!